¡Hola Máboros y Máboras! Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y le voy a echar esta araña, la yucs. Por ahí, mirar, es enorme comparado con mi dedo, así que vamos a metérsela. ¡Ahí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Buah! ¡Ah! ¡Casi! ¡Amalum! ¡Ah! ¡Ay! Un beso, chao. Dios. Un beso, un beso. Un beso, un beso, un beso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira lo que bien está! Aquí está Pokémon Y bueno, ahora dimos